Esta es la información más destacada a nivel estatal. El mandatario Tony Galli participó en la conmemoración Cedesol 25 años complementidos con el desarrollo social, en la que se refrendó la voluntad de los tres órdenes de gobierno para seguir sumando esfuerzos por el bienestar y la igualdad social. En el Museo Nacional de Antropología e Historia, el presidente de la República Enrique Peña Nieto hizo extensiva su felicitación a todos los servidores que integran la Secretaría de Desarrollo Social, que a 25 años de su creación, refleja importantes avances en rubros como alimentación, vivienda, calidad en servicios públicos, programas de asistencia, combate a la pobreza multidimensional, entre otros. El gobernador del estado de Puebla asistió a la reunión de trabajo del Comité de Segmento de la Organización Nacional de Instituciones Estatales de Seguridad Social, donde reiteró su compromiso con la salud y el bienestar de las familias poblanas. Tony Galli señaló que producto de ello es la remodelación del Complejo Hospitalario del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, con el objetivo de brindar atención eficiente y de calidad a los 157.000 derechohabientes. Asimismo, resaltó que la entidad cuenta con un fondo de pensiones seguro y estable. El mandatario poblano encabeza una reunión de trabajo con el Grupo de Coordinación Puebla Segura, en la que los tres órdenes de gobierno evaluaron las acciones más relevantes en esta materia. Tony Galli señaló que los operativos para combatir el robo de combustible han dado resultados concretos, como la recuperación de más de 3.6 millones de litros de gasolina, la detención de presuntos delincuentes y el aseguramiento de vehículos utilizados en actividades ilícitas. El gobernador Tony Galli y la presidenta del patronato del sistema TIF Estatal Dinora López de Galli inauguraron la Segunda Feria del Empleo para Jóvenes 2017, con el objetivo de poner al alcance de este sector más y mejores oportunidades laborales. Tony Galli aseguró que este evento responderá a las expectativas de la juventud que ha tenido dificultades para emplearse, permitiéndoles encontrar una fuente de ingresos para continuar sus estudios o incluso aportar a la economía familiar. Reiteró su compromiso con la generación de empleo para las y los jóvenes, ya que el grupo con mayor cantidad de personas desocupadas oscila en los 15 y 29 años. Sin embargo, dijo que el panorama es alentador, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social ha reportado el incremento de empleos en el Estado. El gobernador Tony Galli y la presidenta del patronato del sistema estatal TIF, Dinora López de Galli, entregaron a nombre del gobierno del Estado un cheque por 10 millones de pesos al cancelotón, iniciativa que se realiza con el objetivo de concientizar, prevenir el cáncer y dar una esperanza de vida a quienes ya lo padecen. El mandatario agradeció la invitación al rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza, para sumarse a esta noble causa, de la cual los fondos recaudados serán utilizados para edificar la Clínica de Prevención y Detección Temprana del Cáncer en la entidad. Informo para En Tiempo Comunicaciones, Belengauna.